Nuevas revelaciones sobre el asesinato de Cati Velasco y Oscar Villasís a manos del grupo delictivo Oliver Sinisterra dan un nuevo giro a la investigación del caso. La desclasificación de los documentos en torno al secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio revelarían también que las autoridades gubernamentales conocieron con anterioridad el trágico desenglace que tuvo la pareja en la frontera norte. Existe una acta número 20. Aparece que el día 12 de abril del 2018 Cati y Oscar fueron vilmente asesinados y secuestrados. Pero para entender este caso debemos recapitular hasta abril del 2018. El 11 de ese mes Oscar y Cati salieron de Santo Domingo hacia San Lorenzo en un viaje de paseo, fecha en la que según su defensa técnica fue la última vez que tuvieron contacto con sus familiares. El 12 de abril ellos salen del hotel y fue la última comunicación que tuvo ya Cati con su hermana Anita. El 16 de abril se reveló un video donde aparece la pareja suplicando ayuda al expresidente Moreno. Que no nos pase lo que nos pasó en los periodistas, nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador. Desde el 17 de abril en adelante aún todavía indicando a los familiares a esta defensa técnica que todavía estaban con vida. Ahora se revela que al parecer las autoridades no sólo que conocían el secuestro de la pareja, sino que también sabían que fueron acribillados por el grupo criminal. Con esta desclasificación de la información el gobierno sabía que ya fueron asesinados y a los familiares de Cati y Oscar les tenían dando vueltas. Leonardo Tipán, abogado defensor, señala que estas revelaciones evidenciarían un presunto crimen de Estado por la inacción del gobierno ante la situación de la pareja. Hubo una omisión por parte del Estado y la omisión es el resultado en que el Estado no actuó pudiendo haberlo hecho a su debido momento. No lo hizo y por tal circunstancia estamos dándonos cuenta que habría la figura jurídica de crimen de Estado. Sus familiares ahora piden al presidente Novoa que se desclasifique toda la información del caso para continuar con las investigaciones y conocer el grado de responsabilidad de los funcionarios de ese entonces y las presuntas omisiones que no permitieron salvar la vida de dos padres de familia santodomingueños, informó Mauricio Sánchez.